Hola que tal mis amigos misbros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video y es que dos senadores, uno demócrata y uno republicano presentaron un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que busca conceder una residencia permanente a algunos inmigrantes que fueron traídos por sus familias a Estados Unidos cuando eran menores de edad y recibieron el nombre de Dreamers The Washington Post reportó que el plan de Dick Durbin, demócrata por Illinois y Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur marca el inicio de un nuevo impulso que lleva más de dos décadas en el Congreso que ahora mismo está en manos de los republicanos y es encabezado por Kevin McCarthy el proyecto busca permitir que los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia mejor conocido como DACA, que tengan estudios, hayan trabajado o presentado servicio militar por lo menos tres años puedan solicitar una residencia permanente está claro que solo el Congreso puede darles la estabilidad que merecen escribió en un comunicado el senador Durbin quien lleva más de 15 años intentando aprobar una legislación para que se les dé un estatus legal en tanto, el senador Graham señaló que antes de pensar en dar luz verde a este proyecto de ley es necesario, bajo su perspectiva, restringir el flujo migratorio actual a Estados Unidos en la frontera sur espero que mis colegas demócratas entiendan que debemos reparar la frontera y hacer frente al tsunami de inmigración antes de dar un alivio migratorio a los beneficiarios de DACA, estipuló Graham además de los requisitos educativos, la propuesta de ley también exige que los Dreamers que deseen solicitar la residencia prueben tener un dominio del inglés no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para Estados Unidos eventualmente y de acuerdo con la ley actual, cinco años después de recibir la Green Card el portador de la residencia legal permanente calificaría para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización para ser aprobado, el plan requiere 60 votos en la Cámara Alta luego debe ser enviado a la Cámara de Representantes controlada por los republicanos donde necesita 218 apoyos los Dreamers se encuentran en un limbo legal por demanda de nueve estados con gobiernos republicanos que han pedido el fin de DACA que otorga permisos de trabajo a los Dreamers y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú que piensas al respecto así que comentalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video bye